Y ahora que se acaba el verano, se acaban los viajes masivos, pero seguimos usando el coche y seguimos a veces sin saber lo que tenemos en esa carpetita, una carpetita que nos dan cuando sacamos el seguro del coche, que la tiramos en la guantera y nos olvidamos de lo que va ahí dentro. Y ahí dentro a veces van soluciones eficaces en caso de siniestro o que tengamos que ser repatriados. Y eso es fundamental, por eso también es fundamental que cuando contratemos el seguro de nuestro coche o otro, que nos asesoren debidamente y que sepamos realmente en lo que estamos cubiertos. Por eso es fundamental, como decimos siempre en CDRAS, esa figura, ese partner de confianza de un buen corredor de seguros. Y nuestro corredor de seguros favorito no es otro que Tempu, corredoría de seguros. Saludamos ya a Jaime García, director de operaciones de Tempu. Jaime, ¿qué tal? Hola Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Pues bueno, aquí hablando un poco de seguros, ¿no? Y cosa que tú sabes mucho y que se acaba el verano, estoy diciendo, y hay cantidad de cosas que van en la guantera, ¿no? En esa carpetita que nos dais cuando contratamos un seguro, por ejemplo, en nuestro coche, y que a veces no sabemos que estamos cubiertos en ciertas cosas, Jaime. Sí, bueno, pues efectivamente, como tú dices, es importante saber lo que llevamos en la guantera, ¿no? Lo que entregamos siempre es la póliza de seguro del automóvil. Y es cierto que se suele dejar ahí y olvidada, ¿no? Pero bueno, quizás lo más importante es que tengamos que utilizarla solo, si es necesario, para tener el teléfono de asistencia en viaje. Pues hoy en día que es una rueda o una pequeña incidencia, ¿no? Y que no la necesites por el resto de coberturas. Bueno, siempre es importante saber qué tenemos asegurado, qué seguro del automóvil, ¿no? Y en eso, pues, bueno, la responsabilidad civil es lo que va a tener cualquier póliza por la obligatoriedad de lo mismo. Y luego, pues, dependiendo de cada uno, de las necesidades que tenga y de lo que haya contratado, pues a ver si tiene contratado el robo, el incendio, la cobertura de lunas. Más allá de eso, y hablando un poquito de lo que son los viajes al extranjero, ¿no? Y pensando en algunas necesidades que ya podemos tener cubiertas, pues, bueno, se me ocurre comentarte el tema de la asistencia en viaje, ¿no? Porque la asistencia en viaje... Y es fundamental. Eso, cuando nos pasa algo, pues, literalmente estamos tirados. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que si se trata de un accidente o un tema con el vehículo, efectivamente, pues, las pólizas de automóvil normalmente tienen una asistencia en viaje, que te van a poder traer de vuelta a tu origen, digamos, del viaje, o bien que si hay una necesidad de pasar una noche de hotel fuera, mientras te reparan el coche, etcétera, que puedas tenerlo cubierto. ¿Qué pasa? Que cuando organizamos un viaje, pues, a lo mejor tenemos una incidencia o una necesidad de asistencia que no está vinculada al vehículo y, por tanto, que no estaría cubierto en la asistencia en viaje. En ese caso, yo lo que recomiendo siempre, y creo que es muy importante, es no necesariamente contratar nuevos seguros, sino nuestra figura, desde TEMPU, lo que hacemos es asesorar a nuestros clientes para saber si ya tienen contratadas las coberturas que necesitan para un viaje. Y a veces están en los seguros que menos lo esperas, ¿no? Conocido como seguro de decesos, que al final solo lo asociamos al momento del fallecimiento, pues, es un seguro que a lo mejor le tendríamos que cambiar el nombre, ¿no? Y dar un nombre así como de asistencia familiar o nombre que realmente asocie más a lo que desde aquí, desde TEMPU, pues, ofrece ese seguro y que mucha gente ya tiene contratado, entonces, pues, no tendría necesidad de contratar un seguro de asistencia en viaje. Los seguros de asistencia en viaje muchas veces se contratan, pues, cuando hacemos un viaje más largo, a destinos lejanos, en avión, etcétera, etcétera, pero realmente puedes tener la necesidad si vas en coche. Por proximidad, hablemos de Portugal, por ejemplo, ¿no? Y pensando en que nos puede hacer falta, pues, una cobertura, una asistencia, pues, sanitaria, pues, esta la tenemos cubierta. Por lo menos en los seguros de decesos que contratamos desde TEMPU, tenemos una asistencia sanitaria a nivel de otros países, pues, ya no te haría falta contratar una póliza específica para ello. Bueno, es importante también, y lo uno al hilo de esta cuestión, el hablar de cuando vamos con el vehículo al extranjero, en esa carpetilla debería de ir también un documento que antes conocíamos como la carta verde. Que no falta nunca, que era verde, verde oliva, y es verde oliva. Efectivamente. Ahora ya no es necesario llevar ese documento de color verde y ahora ha cambiado, digamos, su nombre. Ahora lo conocemos como Certificado Internacional de Seguro, ya su color es blanco e incluso se puede llevar en formato digital. Actualmente, bueno, es un documento que vas a recibir igualmente a través nuestra, ¿no? Esto es lo que los pides la Office Auto, la oficina española, certificados de seguro, pero que, como te digo, no es necesario acudir a ningún lado distinto de tu corredor habitual para obtenerlo. Nos lo solicitas, nosotros se lo solicitamos a la compañía y es bueno, pues, llevarlo cuando vamos a determinados países. Dentro del ámbito de la Unión Europea, digamos, no es un documento necesario, ¿no? Pero bueno, hay quien le gusta llevarlo igualmente en el coche, ¿no? Para tenerlo toda la anualidad del seguro. Por si surge, pues, que decida hacer un viaje, un desplazamiento, no tener que pedirlo en ese momento. Os pongo ejemplos para que os deis cuenta de que, pues, si vamos a Portugal no nos va a hacer falta, pero sí que si viajamos a Marruecos, por proximidad con España, a Israel o Albania, ya países fuera del ámbito de lo que sería la Unión Europea, que son países donde sí se necesita. En cualquier caso, si queremos hacer la consulta para salir de dudas, entramos en la página web de Office Auto, ¿vale? Que, como digo, es la oficina que expide estos certificados y en ella nos indicará específicamente, actualizado, pues, qué países necesitan llevar el certificado y cuáles no. Así no tendremos dudas de si estamos yendo correctamente documentados al extranjero. Bueno, Jaime, ¿y qué pasa con el mundo del seguro del deceso? Porque vemos ahora muchísimas publicidades, ofertas de trae tu, digamos, trae tu seguro de decesos, o sea, los papeles del entierro, que se suele decir vulgarmente, el seguro del entierro, que te lo revisamos, te lo mejoramos, está habiendo bastante oferta ahora mismo. ¿En Tempu estáis inmersos en una campaña de este tema? Cuéntame primero el porqué y después, evidentemente, la campaña de Tempu, claro. Ok, bueno, pues nada, lo que estamos haciendo, pues, efectivamente, es revisar si podemos mejorar las condiciones que tienen los clientes, ¿no? Tanto clientes actuales de Tempu como personas que puedan demandar este seguro, tanto por las coberturas que tenga el producto, ¿vale? Por lo que estamos comentando, porque si podemos ofrecer más coberturas y mejor producto, por menos, pues, perfecto. Y luego, pues, porque invitamos a todo el mundo que quiera consultarlo, estamos en una campaña en la cual, pues, efectivamente, revisamos el seguro en Tempu y ofrecemos el buscar mejorar las condiciones económicas. Creemos que, vamos, que estamos convencidos de que vamos a poder mejorar las condiciones económicas de los actuales seguros de excesos que puedan tener las personas en otras compañías. Y, bueno, pues, mejorando también las coberturas. O sea, que creo que no se puede pedir más por menos mejores condiciones económicas y mejorar coberturas. Bueno, eso es fundamental. Y, bueno, volviendo al siniestro, volviendo a los coches, volviendo, ¿cómo ha ido el verano en cuanto a siniestros apartes en Tempu? ¿Cómo? Porque los datos de la DGT, pues, dice que han subido los siniestros y todo lo demás, pero, bueno, yo creo que han sido casi todos siniestros pequeños. Vamos, rozaduras, toques en rotondas y demás cosas, aparte, evidentemente, lamentablemente, de los fallecidos, ¿no? Pero, ¿cómo ha ido el tema? Bueno, pues, nosotros, desde nuestro departamento de siniestros, y cuando hablo con mis compañeros sobre este tema, pues, nos hemos encontrado con, más o menos, una cierta normalidad. Es decir, que no hemos notado un incremento en los pequeños siniestros o en el siniestro del día a día, que no deja de ser, pues, eso, un roce, un pequeño alcance. Y que, bueno, aquí, como tenemos nuestro departamento de siniestros, simplemente hay una comunicación con las compañías y, habitualmente, con el parte amistoso que suelen cubrir las personas implicadas en un accidente, pues, suele quedar resuelto. Distinto es, y a lo mejor se complica un poquito más si es un alcance en el que se ven implicados más de dos vehículos, o si no hay un entendimiento entre los dos vehículos, pues, porque sean dos vehículos que cambian a la vez de carril y que no se sepa claramente quién es la culpa. En esos casos, pues, bueno, es donde podemos ayudar un poquito más. Si no, lo que procuramos es que sean siniestros, que sean muy rápidos y que se resuelvan de manera ágil. Es decir, sin mayores necesidades de contratiempos para nuestros asegurados. Nos preocupamos de que si tienen seguro el vehículo de sustitución, que lo puedan tramitar fácilmente para que no estén sin vehículo esos días en el coche, en el taller. Y un poco nuestra función es hacer que sea cómodo y revisar las coberturas que le dan más comodidad o que no le generen contratiempo a nuestro asegurado. Sí es cierto, sí es cierto lo que tú indicas y que dice la DGT, ¿no? Que parece ser que los siniestros, con respecto a la época anterior, prepandemia o con respecto al pasado, han incrementado, ¿no? Y, bueno, pues, sí que nos llama la atención, pues, porque parecía que con la pandemia habían disminuido y que estábamos en una línea decreciente en los últimos años. Perdóname, eso es que levantamos la guardia y no nos fijamos tanto. Y, entonces, pues, hay más toques, por así decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, y sobre todo a veces en los pequeños desplazamientos en verano, que vamos más relajados, siempre se hace hincapié en ello, yo creo que es cierto, ¿no? Y sobre todo en vías secundarias. No tanto en una autopista, que es cierto que a lo mejor por la velocidad, cuando hay un siniestro en una autopista, pues puede ser un siniestro más grave, pero realmente la mayoría de los siniestros están en las vías convencionales, porque, bueno, si vamos a la playa, hacemos un desplazamiento en el que estamos relajados, son cinco kilómetros, conocemos el camino, el trayecto perfectamente, a lo mejor no prestamos tanta atención a pequeños, bueno, detalles que consideramos que no puede haber un contratiempo en ese camino que conocemos perfectamente. Y ahí es donde surgen realmente los siniestros. Pero, bueno, para eso estamos nosotros luego, para ayudar. Pues fíjate tú, vamos a seguir hablando de cosas que van en la guantera en esa carpetita, porque cuando tenemos ese siniestro, pequeño o grande, pues hay un papel, ¿no?, que es el parte amistoso que llaman, ¿no?, que es un papel con un dibujito de un coche y todo eso. Esto, ¿qué le tú recomiendas cubrirlo siempre, verdad? Vamos a ver, es la manera más práctica de resolver el siniestro en caso de que tengamos claro lo que ha ocurrido. Es decir, si es un impacto de un vehículo que golpea por detrás a otro, y todos tenemos claro que el que golpea por detrás es el causante del siniestro, es lo más práctico y lo más rápido. Al estar el documento cumplimentado por las dos partes, y ojo, muy importante, firmado por los dos, ¿vale? Hay una serie de datos que son los prioritarios, como son, pues bueno, matrícula de cada vehículo, número de póliza, dónde ha ocurrido y la fecha y hora del lugar donde ocurre el siniestro, y hacer un pequeño croquis donde se vea claramente cuál ha sido, digamos, el tipo de impacto. Luego, en el medio tenemos unas casillas que nos dejan marcar perfectamente, pues, golpeaba por detrás, cambiaba de carril, una serie de, digamos, movimientos con el vehículo. De observaciones, sí. Claro, que indican si la responsabilidad es de uno o del otro. Entonces, si cubrimos eso, que es sencillo, con los datos básicos, hacemos un pequeño croquis donde se vea claramente, pues, en este caso que hemos puesto el ejemplo de golpea por detrás, pues, el vehículo A, con una flechita, se movía y golpea el vehículo B. De esta manera, las compañías, el causante va a asumir rápidamente la culpa y va a ser rápido que llevemos el vehículo al taller, que recibe el golpe y que se le pueda reparar. Eso ya las compañías entre ellos lo resuelven, ¿vale?, mediante acuerdos y ya nos podemos olvidar del siniestro. En caso contrario... Bueno, Jaime, hay una cosa, ¿eh? Perdóname que te interrumpa. Tenemos eso y, claro, cuando llamamos y nos atiende una máquina, a ver cómo le contamos el croquis. Por eso es fundamental que nos atiende una persona, ¿no? Es que eso también es otro toque que no sabemos qué pasa hasta que nos pasa. Pero, claro, al final marque el 1, si no sé qué, marque el 3, que no sé cuánto, y si quiere turno de Navidad, marque el 4. Pero, claro, perfecto. Pero, ¿cómo le explicamos eso a la máquina? Por eso, el caso de Tempu, el factor humano es fundamental, que es a donde yo quería llegar. Sí, bueno, tenemos casos en que el asegurado prácticamente nos está llamando en el momento del siniestro y entonces, pues, le estamos acompañando en el momento en el que tiene el gran problema. Te llama por teléfono y le ayudas a darle estas indicaciones de cómo cumplimentar el parte o qué debe de hacer. En este y en otros casos, ¿vale? No solo limitados al automóvil. Entonces, pues, con esto la gente, la verdad, es que siente un acompañamiento y una tranquilidad. Y si no es así, nos llaman después de tener el siniestro. Bueno, pasan por aquí, nos dejan el parte en persona, nos lo mandan por correo electrónico, etcétera, etcétera. Y nosotros le hacemos la gestión. Te lo cuentan y nosotros le decimos cómo va a suceder el resto del proceso para que ellos sepan dónde pueden llevar el coche al taller, cuándo lo tienen que llevar y más o menos cuándo se va a cerrar el siniestro. Pero, con todo ello, pues, bueno, creo que le damos tranquilidad, ayudamos a que la gente sepa todo lo que tiene que hacer y procuramos que no le cause un mayor contratiempo del propio golpe y tener que llevar el coche al taller. Desde luego que sí. Pues, Jaime García, director de operaciones de Tempo, hemos hecho un repaso ahora a fin de verano a lo que son los viajes, los problemas y, por supuesto, recomendamos esos seguros de excesos porque ya tenemos coberturas incluidas en ellos, en muchos casos, y es fundamental. Así que, nada, templazo para la siguiente cita, que será pronto y seguiremos hablando de seguros. Yo creo que incluso vamos a hablar de seguros, de talleres y, bueno, de algo referente con los talleres. Vamos a aparcar un poco los viajes y nos vamos a meter en la próxima tertulia en talleres. ¿De acuerdo? De acuerdo. Encantado de volver a estar contigo pronto, Antonio. Muchas gracias. Y nosotros vamos cerrando la sección Aprende Seguro de la mano de Tempo, Correduría de Seguros.